BJ, BJ, Diego Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora Entero el corazón Y yo no tengo remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ver Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tu solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo Que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más Que amarte Y en la distancia Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ver Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tu solo en mis fotos estás Y cada vez que te busco te vas Y cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Solo en mis fotos estás Y cada vez que te busco te vas Las calles son más grandes, desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que llenen y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me tiras Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me implores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me tiras Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Me has llevado solo lo que yo quería Me has dejado bailando bajo la luz del día Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño Colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado Y al curando, no acercarme demasiado Planeando la manera de manejar tus manos Te comparo con el resto del ganado Y decido dar un paso más Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño Colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Son las doce hasta las cinco que utilizaré No hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver Chao cariño, esta noche lo he pasado bien Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño Colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño Colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti es mi única misión Y si no fuera por ti yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas Una asociación de penas y olvido Y una voz gritando amor no te vayas Sin ti soy el nada de una propuesta Un error que pasa a ser reincidente Y a la ley, y a la ley, y a la ley Una bienvenida llena de ausencia Y a la ley, y a la ley, y a la ley Un niño que se extravió entre la gente Entre la gente Y a la ley, y a la ley, y a la ley Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano De tu mano Sin ti estoy sin agua en pleno desierto Y a la ley, y a la ley, y a la ley Y mi cuerpo vive haciendo protesta Y a la ley, y a la ley, y a la ley Sin ti soy el ente que olvido el nombre Y a la ley, y a la ley, y a la ley Soy el presupuesto de un alma en quiebra Y a la ley, y a la ley, y a la ley Es salir de viaje hacia no sé dónde Y a la ley, y a la ley, y a la ley En definitivo un cero a la izquierda Y a la ley, y a la ley A la izquierda Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano De tu mano De tu mano Oh 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 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la montaña, me gusta esto, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gusta esto, me gusta esto Me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón Que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón Que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarnos, difíciles de caminarlo Y la encuentro la sanidad Yo pensaba que la vida, era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles como hacer Que mi madre preocupada, se enteraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así lo es Porque a mi madre la veo cansada Voy a trabajar por mi hermano y por ti Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleó hasta el fin Por ella lucha hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarnos Y no encuentro la sanidad Yo pensaba que la vida, era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles como hacer Que mi madre preocupada, se enteraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por ti Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleó hasta el fin Por ella lucha hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Y por ella no me quiero morir Yo que sé dónde está el amor En algún asteroide, en un elevador En un rincón, en internet En el mundo, Himalaya o en algún café En el norte o en el sur Llegará por mí, puede ser Yo que sé dónde está el amor En alguna caja fuerte, en el congelador Tumba o en un sillón Tal vez en un poema o en cualquier canción En la sombra o en la luz Llegará por ti, puede ser Como alivina, donde esté En el centro del planeta Olvidado en la banqueta En un cráter en la luna En el suelo o en la lluvia En el verde o en el azul Tal vez lo encontraré Puede ser Puede ser Yo que sé dónde está el amor Puede ser solamente la imaginación Existirá, ya no sé Si alguna vez lo descubriré Si alguna vez es tarde lo descubriré En la sombra o en la luz Tal vez lo encontraré Puede ser Como alivinar, donde esté En el centro del planeta Olvidado en la banqueta 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 ¡Gracias! Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones Hay corazones con alas de espinas, te dan deseos cariques No me imagino el placer de una herida sin ti Me lleven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde Te quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero Y siento, siento que me hace bum bum mi corazón Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace bum bum mi corazón Hay corazones que tiran a darte, y solo el tuyo que es punto y aparte No me imagino una vida, una historia sin ti ¿Ves? Me lleven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde Quiero, mi corazón que con el tuyo se pierde Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento Siento que me hace bum bum mi corazón Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace bum bum mi corazón No hay corazones que van de espacio Propositeos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual latirá sus pasiones Siempre me amanezco corazones Cambiando el ritmo de mis emociones Muy contento para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Hay corazones que van de espacio Propositeos buscando sus espacios Hay corazones y corazones Y cada cual latirá sus pasiones Siempre me amanezco corazones Cambiando el ritmo de mis emociones Muy contento para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Cuando tú sientas calor Sin saber por qué Es que alguien desde lejos vien a sentir Créeme Cuando duermes en tu cama Me llaman de que no Alguien te busca Yo te quiero en la distancia Colgada del estrés Entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés No sé muy bien tu nombre Ni dónde te veré Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y despidiéndote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Sabes que no miento Esto es lo que siento Para ti todo mi amor Yo quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y despidiéndote por mí Para ti todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Yo sueño que me sueño 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 El amor después, el amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor En la esencia de las amas, en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no lo puedo, vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí, donde nunca vi, nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer El perfume que lleva al dolor, en la esencia de las almas Hice toda religión, para mí que es el amor después del amor El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor La esencia de las almas, dice toda religión Para mí que es el amor después del amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor ¡Gracias! ¡Gracias! Te llame, te llame, te llame 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 Yo tengo tu amor, yeah, yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yeah Yo soy pobre pero rico, rico es rico es beso Que no tengo un peso, tengo tomo lipis Tengo un cuarto lo posible, pero descaricia a mí Con mis pantaloncitos descalzos, así me guillo Me he pegado como todos ellos, pero me halla pello Y sé que mis ojitos tienen un brillo Aunque soy un pobre que camina bajo la lluvia Busco tu amor para refugiarme cerca de tu corazón No hay carro caro, no tengo riqueza Ya mantení oro, yeah, yeah Pero yo tengo unos ojitos que me miran y me dicen que me aman Una guitarra, una gorra de lado Y esta canción, esta canción de amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yeah No estoy entre los más bellos de people en español Pero tu mirada, pero tu mirada me dice que soy el reddit de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube Yo tengo tu amor, no estoy entre los más bellos de 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 los más bell Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Debemos sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraño Mirarte de lejos De hacernos los tonos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame en la piel ¿No ves acaso lo que siento? Tú eres para mí Y yo soy para ti El viento me lo dijo Que nos ha empezado a decir Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí Que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar Las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti Que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir Pa' que no muera la ilusión Porque yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Te juro corazón Me vuelvo con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me vuelvo con tu sonrisa No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca Es que tú tienes como un imán Por ti pierdo la cabeza Es que me vuelvo loco Me muero con tu sonrisa Soy una mujer normal Una raza blanca de metal Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón Robó Desesperada Que ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Jamás Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir De ti Ya la beautifully Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien O mal Si es que al final La gente se va Y estás A ti Que puedes arreglar mi vida Capaz Como eres de ser Tía, 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 tía Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me merezco La pena Tía Sin tu valía Caeré un pringao Me quedaré solo Me quedaré solo Sabes Bien Tal vez No pueda cambiar No vaya a cambiar Jamás caer Bien O mal Se acerca Se acerca al final Mi triste final Mi triste final Y tú Que ansias controlar Mi vida La paz Con guerra Son mi día, 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 día Sin tu alegría Sin tu alegría Seré un pringao Yo no me merezco La pena Tía Sin tu valía Caeré en picao Me quedaré solo 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 Déjame, déjame, déjame Que yo te pueda ver ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Llévame a la actuación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación Esta sensación De soledad Si así es como te ves Yo me quedé Hoy no hay dedos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Oh, 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 oh Déjame, déjame Que te toque la piel ¡Oh, oh, oh, oh! Déjame, déjame Que yo te pueda ver Te pido algo Te pido solo De soledad Y otra vez Y otra vez Entonces ¿Quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Por un corazón Para un corazón Hecho a pedazos Oh, 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 oh Éxame, déjame Que yo pruebe Tu miedo Ah, 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 ah Déjame, déjame Que te toque otra vez ¿Por qué no entiendes? Si está dicho que es tan duro No simules piedad Tengo mis ojos encima tuyo Solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel 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 El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Era la luna, era las estrellas Era la piel con unas emociones nuevas Era la noche, eran unas flores Estando oscuras se veían los colores Era el deseo de estar de nuevo juntos Quizá por juego nos vemos y punto Dar una vuelta a tu mano con mi mano Para contarnos que este es un mundo extraño Era una vez, era una vez Era una vez o puede que dos veces Era un ocaso que desaparece Era una noche con una sola estrella Pero era grande, luminosa y bella Y si nos va al mar furio nos vamos Así las olas podrán salpicarnos Nada haría hacer el muerto por la orilla Controlaremos si la luna es amarilla Y mientras todos duermen Puede ser que estén soñando en ti y en mí Y mientras va aclarando el alba Contemplaremos la noche que se acaba El tiempo va a pasar a las horas Vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez por toda la vida Que no nos pese a que el verano se termina El tiempo va a pasar a las horas Yo no quisiera lavar los arrojas En esa noche siempre tan divina Que es una pena pero se termina Pero se termina Todo pasa, todo se ha pasado Que pena que no lo he asimilado Aunque ya no te cura de caricias Recordar esta noche toda nuestra vida Y si mañana siento que te echo de menos Será porque en mi cuarto ya no tengo el cielo Tendré una foto para acordarme De cuando aquella noche yo te repetía El tiempo va a pasar a las horas Vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez por toda la vida Que no nos pese a que el verano se termina El tiempo va a pasar a las horas Yo no quisiera lavar los arrojas Yo no quisiera lavar los arrojas En esta noche siempre tan divina Has escrito una aventura para acordarme Cuando ya no tenga forma de hablarte Caminando descalzo por la playa Por donde sea, por donde vaya Cada vez que yo vuelva por el mar Tendré una cosa que recordar El tiempo va a pasar a las horas Vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez por toda la vida Tendré una cosa que no tengo el amor y lo haremos a solas El tiempo va a pasar a las horas Yo no quisiera lavar los arrojas En esta noche siempre tan divina Que es una pena pero se termina El tiempo va a pasar a las horas Yo no quisiera lavar los arrojas En esta noche siempre tan divina Que es una pena pero se termina Roots me again So no listen to the one Me hago más yo con un plan No this, no this is A message from the early plan Hoy es un día de aquellos Un sonido hacia el cielo Tratando a ver descifrar el que estés De vez en cuando lejos Y de vez en cuando cerca Unas veces subir y otras cae yo Cuando tú te me acercas No respondo de mis actos Siento que equivoco Y de odiarte a quererte De principio a fin Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida Aquí no encuentras salida Y entre tus ojos se cierra el telón Y tapas la boquilla Del volcán que se hace lavar Que hace mil años está aquí dentro yo Tejiendo redes sillas para ver si puedo Atraparte y aquí voy Colando la masilla en medio de este trópico mortal Rússoles y la creación Rússoles y la creación Come again Me guadán Me guadán Me le fuck the plan No everybody I go to this one Like in Dondi, Caribbean San Andrés, Providence Island Leave it up Make ilofeación Say goodbye To the world's segregation Mi salve Y así voy, tejiendo redes sillas para ver si puedo atraparte, ya que soy, colando la masilla en medio de este tópico portal, estoy bombomboleando. ¡Suscríbete al canal! Y así voy, tejiendo redes sillas para ver si puedo atraparte, ya que soy, colando la masilla en medio de este tópico portal. ¡Suscríbete al canal! Y así voy, tejiendo redes sillas para ver si puedo atraparte, ya que soy, colando la masilla en medio de este tópico portal. Y así voy, tejiendo redes sillas para ver si puedo atraparte, ya que soy, colando la masilla en medio de este tópico portal. ¡Suscríbete al canal! 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 Que son lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que no quiera podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no quiera podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda Que habré pintado tu caso Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar 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 Y si habitaron la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Al viajar al espacio Que historias en un bar En un bar Porque negar Que son lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos Mujeres, que hubiera escrito Neruda Que habría pintado tu caso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda Que habría pintado tu caso Si no existieran musas como ustedes Mujeres A veces gano A veces no A veces duermo A veces no No siempre vuelo Ni llego primero Y nunca toco las puertas del cielo Pero esta noche me quedo con vos A veces vengo Y a veces no Soy sobre todo Un soñador De lo vivido Estoy convencido Que de lo bueno No siempre he aprendido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser Esta vez Mi destino Le gane a mis cartas La balanza me cansó Y hoy gano yo Y mi confianza Puede ser Que esta vez El pirata Se tome Rebacha Porque el barco No se hundió Y mi corazón Lo dice Bastar A veces llamo A veces no A veces guardo Y a veces doy A contramano De mis deseos La buena suerte Esquívame al suelo Pero esta noche Me quedo con vos A veces Miro A veces no A veces vengo Pero no estoy En la cornisa De las promesas Ninguna reina Se sienta En mi mesa Pero esta noche Me quedo con vos Puede ser Que esta vez El pirata Se tome Rebacha Porque el barco No se hundió Y mi corazón Lo dice Bastar No se hundió Aquí no puedo Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la fracadaría, aunque fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Mujo en mis sabanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y en lo que asco de ganas de dormir a su ratito Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la fracadaría, aunque fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la fracadaría, aunque fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de la fracadaría, aunque fuera Por un beso de la fracadaría, aunque fuera Por un beso de la fracadaría, aunque fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Que vivirá, si ya no le interesa Que seguirá, si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Un futuro no existe, pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz Bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad No suena mentira Bonita la amistad Bonita la risa Bonita la gente Cuando hay calidad Bonita la gente Que no se arrepiente Que gana y que pede Que habla y no miente Bonita la gente Por eso yo digo bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito, qué bonito que te va Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si te quisieras andar conmigo Cuéntame si te quisieras andar conmigo Oh, dime si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Desejemos que la vida nos cruzó Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si te quisieras andar conmigo Dime si te quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si te quisieras andar conmigo Si te quisieras andar conmigo Si te quisieras andar conmigo Ven conmigo, ven conmigo, baby 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 Esto es la ocasión, tengo listo el corazón Tienes tú, ya lo que te comentó Bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo, hasta que ilumine el sol Escúchame, solamente tú Acércate a verme Solamente tú, por qué me enloquetes Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Solo tú Solo tú Tienes mi corazón Desde el día en que vivir Oh, eso, eso, amor Tienes mi corazón Tienes mi corazón Tienes mi corazón Siento mi corazón Pero no me sentí nunca mejor Ven hoy, por favor El destino ya no sin Dios Escúchame Solamente tú, acércate a verme Solamente tú, a por si me enloquece Solamente tú, no me hagas esperar Contigo quiero estar, ser tuya nada más Solamente tú, ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, baby Se me queda el argumento y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque esta me ha quebrado los talones En quien me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta Mi ruta llega a ser locura por pensar en esta ruta Es todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa no es que amarte Y en fin día y noche no sé cómo olvidarte Yo te quiero estar café a mi teñada Tiempo con mi inteligencia desquiciada Completamente descontrolada Tú te das contra y no me dices nada Se me ha vuelto la cabeza un nido Toma solamente que tú tienes destino Y no me escuchas lo que te digo Mira que te quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes Qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé Con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A vos de verdad no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo desvegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego Lo que me propones, bajo la guardia Te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y me tiene caer Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A vos de verdad no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Abriste mi piel que estaba tan mal Quebraste el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú quien me va a regresar Y tú yo que sabes la forma mejor Y tienes el don que requiere curar este mal ¡Suscríbete al canal! Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver Cómo te extraño Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregar todo mi corazón Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocío me sofreó Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú, tú, la manera que arrastra a los dos Y yo, y tú, tú, y yo, sí No dirás que no, no dirás que no Seré tu amante bandido Bandido, bandido Por aquí, por aquí, maldito Seré tu amante bandido, bautivo Seré pasión privada Adorado enemigo, huracán, 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 huracán y abatero Que no hay puestos en un momento contigo Con él siempre Y yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui Y yo, y tú, y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo, seré un hombre Paso viva, enamorado enemigo, huracán, huracán abatido Perderé un momento contigo, por siempre, seré tu reina de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue un error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere de ti Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Si lo canso de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Tú y yo, comprendo que fue un error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere de ti Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Sin los brazos de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Y un solo instante de ti No quiero salir con nadie Me pasa el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero es lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme Y un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte Y en mi mente que estás loca sin ti Sin los brazos de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Y un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me pasa el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero es lo que siento por ti Y es que no puedo olvidarme 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 Me despierta el corazón en la mañana, puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder cuando se ama El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuerdas los ojos en la ventana Y vives de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni como te llamas Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras Y cuerdas los ojos en la ventana Y vives de a poco Me despierta el corazón, la muy ingrata Ya no sé ni dónde estoy, ni lo que pasa Algo puede suceder Si regresará No tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuerdas los ojos en la ventana Y mueres de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni como te llamas Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras Y cuerdas los ojos en la ventana Y mueres de a poco Y cuerdas los ojos en la ventana Si te vas, si me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca Fabriqué un millón de visiones Pisioneras que se hicieron canciones Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí Antes que duele el sol Quiero escuchar tu voz Antes que duele el sol Prefiero escuchar tu voz Y si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca Fabriqué un millón de ilusiones Pisioneras que se hicieron canciones Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí Yo, 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 yo Gracias por ver el video.